Uno de mis hijos tuvo un profesor que los trataba, los pibes que tenían cuatro, cinco años, seis años, los trataba como si fuera un, qué sé yo, no sé, como si fueran profesionales que se equivocan en pavadas y hay que retarlos, pero las cosas que le decía a pibes tan chicos, siempre me quedó grabado, me indicó y yo decía a mi hijo de un pibes bárbaro que lo que quería era divertirse. Y yo no sé si lo sufría mucho, pero yo como padre lo sufría. Y en algún momento lo increpé y esto terminé sacándolo porque sacándolo al pibes ahí y lo llevé a otro lado. Bueno, esto se relaciona con que el día martes 22 de junio se presentó en el Senado de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley Infancias Respetadas en Asociación Exhibida. Está impulsado por el senador del bloque del Frente de Todos, Emanuel González Santalla, y tenemos el gusto de tenerlo en línea. ¿Cómo te va, Emanuel? Hugo Gullman, ¿cómo estás? Hugo, ¿cómo estás? Un saludo grande a todos quienes están allí. Bueno, me tomé un par de minutos y fui muy autorreferencial para presentar la nota, pero cuando vi de qué iba el proyecto me acordé de esas imágenes ya de hace unos cuantos años. El hijo al que refería ya tiene 28 pirulos y bueno, pero yo la pasé peor que él, me parece. Era divertido, sí, no sé cómo la pasó. Es así, es así, Hugo. Y la verdad que es importante lo que vos contás porque es precisamente lo que vamos recogiendo de todas las experiencias, ¿no? Tanto de las comisiones directivas como de los entrenadores, como de las comisiones de padres y de madres. El proyecto tiene que ver, como decís vos, con la sumatoria de muchísimas experiencias en clubes, en ligas y experiencias personales. Que mucho nos ha tocado vivir, en mi caso, cuando era más pibe y me tocó jugar en distintos clubes de Avellaneda, yo soy de Avellaneda. Y también hoy que tengo un hijo que va a cumplir 5 años en octubre y que está, estoy queriendo que empiece en la escuelita del club. Así que también desde lo personal, así como a vos, a todos nos ha tocado y en la medida que vamos trabajando y contando de qué trata el proyecto, esto va surgiendo, ¿no? Esta cuestión de los anhelos y de las frustraciones que muchas veces nosotros como padres y madres proyectamos en nuestros hijos y en nuestras hijas que va siendo una mochila cada vez más pesada. Está esto de los entrenadores y las entrenadoras, ¿no? De las expectativas, de la locura que se genera en los días de partido y la presión que ejercemos. No solamente porque queremos que en caso de padres y madres, nuestros hijos y nuestras hijas sean como nosotros y nos encanta que nos digan lo bueno que son, lo bien que juegan, lo bien que están en la escuela, lo bien que están en el jardín y que nos digan que se parecen a nosotros mucho mejor, ¿viste? Ahí como se nos infla el pecho. Entonces, no solamente le cargamos la presión de que tengan que ser como nosotros, sino que muchas veces, aún peor, queremos que sean lo que nosotros quisimos ser y no fuimos y no pudimos ser. Es así, pero vos sabés que yo tengo exactamente la misma sensación y, María, mirá, el club al que yo hacía referencia, yo actualmente también soy de Avellaneda, pero en aquel momento, durante muchísimos años de mi vida, fui de Villa del Parque. Estoy hablando del Club Parque, de ese club que, qué sé yo, pasó Maradona, pasó Riquelme, pasó Pérez, pasaron pero montones, por nombrar algunos, ¿no? Pero fueron muchísimos. Y, bueno, por ahí apuntan a conseguir eso, a conseguir, por ahí apuntan a eso. Pero después pasa que hay una gran responsabilidad de los padres, porque vos ves que si al pibe le toca salir y volver a la suplencia, digamos, que en algún momento, en el medio de un partido lo sacan, el pibe no sufre tanto generalmente. Lo empieza a sufrir más en la medida que ve que el padre lo sufre, que se enoja con el entrenador que reacciona, ¿no? Pero si no, el pibe lo toma como una parte del entretenimiento del juego. Nunca lo vi sufrir tanto a los pibes, hasta que ven a los padres sufriendo. Exacto, pero a vos, Hugo, lo que lo describís perfectamente, lo que queremos trabajar y apuntar, el albergado de locura y de violencia que se genera en los días de partido. Con lo que decís vos, nosotros nos han contado, por ejemplo, hay clubes que los días de fecha contratan, dos mil, tres mil pesos, a un pibe de seis, siete años, los contratan, le pagan al padre, obviamente, para que lo traiga a jugar, que no es del club, y los pibes que son del club y que toda la semana quieren el club, están en el club, terminan no jugando, por ejemplo. Tanto es el nivel de competencia, de querer ganar, que le terminamos haciendo ese año, o padres o madres, como bien decís, se terminan peleando con el entrenador, o insultando al árbitro, o peleando entre mismos padres de distintos equipos, y ante la mirada inocente de pibes y pibas, que estamos hablando de cinco, siete, diez, doce años, que lo único que fueron a hacer al club es a jugar al fútbol o algún deporte, a socializar, a compartir, a aprender. Digo, a eso fueron, para eso tienen que servir esos ámbitos, y lamentablemente, muchas veces, en su gran mayoría, y sobre todo cuando hay niveles de competencia, se le termina exigiendo, y ojo con esto que vos acabas de decir, salieron grandes jugadores, entonces alguien que nos está escuchando puede pensar, ah, pero está bien entonces, mirá, si salieron muchos jugadores que fueron exitosos, entonces el método funciona. Pero yo te quiero decir algo con respecto a eso. De cada mil pibes que llegan a inferiores, en la Argentina, cada mil que llegan a inferiores, que vos ya sabés que llegar a inferiores, es ya con un recorrido hecho, ¿no?, con todas estas presiones y expectativas puestas sobre los pibes, pero de cada mil que llegan a inferiores, a primera, llegan a entre cinco y diez. Por lo cual, podrás sacar un riquelme, podrás sacar algún jugador que llegue a primera y se consagre, pero en el camino dejaste de cada mil, 990 o 995 pibes y pibas, frustrados, que muchos no terminaron los estudios por la presión de los padres de seguir estudiando, que muchos se mudaron de provincia, que muchos dejaron a sus amigos, los dejás frustrados a muy corta edad, sin estudios, con haberse sentido que decepcionaron a sus padres, que se decepcionaron a ellos mismos, porque lo que mejor hacía, que le dijeron durante muchos años, era patear una pelota y en eso pudo llegar a consagrarse. Y esos pibes los dejamos en esa situación y con esa mochila para enfrentar un mundo adulto que, como ya sabemos, bastante malo le dejamos, ¿no?, para sumarle, además, toda esa carga. Ahora, pensaba, Emanuel, estamos hablando con Emanuel González Santalla, que es integrante, es senador por la provincia de Buenos Aires, integrante del bloque del Frente de Todos. ¿Cómo articulas? Porque pensaba, no es sencilla la tarea que propones, porque vos, cuando contratás a un profe, por ahí podés decir, quiero tal cosa, lo aceptás o no lo aceptás. Pero, ¿cómo consensuas, cómo articulas con la pasión de los padres, cómo articulas con los rivales, cómo, digamos, ahí hay todo un tema que se dificulta e interviene mucho todo lo relacionado con la educación, ¿no? Es decir, mira, nosotros, vos sabés, lo que pasa en la mayoría de los clubes es que los entrenadores o entrenadoras son padres de chicos que van a jugar al club. Por lo general, ni siquiera perciben un salario, sino que son padres que con buena onda y con mucho cariño por los chicos y por el club dejan tiempo con su familia para tomar una categoría. Sí, yo tengo muchos amigos que dirigen categorías en distintos clubes. Pero que al mismo tiempo no tienen ninguna preparación ni capacitación para estar al frente de pibes y pibas de esa edad. Tenés a cargo 15, 20 pibes y pibas, como decía antes, entre 5, 8, 10, 12 años y no hay ninguna capacitación ni formación por parte del Estado para estar al frente del Estado. Nosotros, los mismos chicos, o sea, mira, aprovecho porque también se discutió muchísimo el tema de la presencialidad de las escuelas, ¿no? De la necesidad, con la pandemia, nosotros ya lo hemos planteado, que todos queremos que los pibes y las pibas estén en la escuela, pero que también tenemos que priorizar y cuidar la vida, que es la decisión que ha tomado el Gobierno Nacional y Provincial. Pero, digo, no se habla de la presencialidad en las asociaciones civiles. Y los mismos pibes que a la mañana están en la escuela, a la tarde van al club, o viceversa. El club es el lugar donde están nuestros pibes y nuestras pibas. Y eso sirve tanto para identificar situaciones de violencia, de vulneración de derechos de nuestras niñas y de nuestras niñas, como también para construir ámbitos más sanos de socialización y demás. Por eso yo lo que digo es, partiendo de la base, de que quienes, los adultos que están dentro de un club, llevando una tarea que es adhonore, que es de mucho esfuerzo, son personas que piensan en el barrio y que piensan en los pibes. Lo que no puede pasar es que el Estado no esté presente, capacitando, formando, y también de alguna forma garantizando que haya condiciones de buen trato para los pibes. Entonces, por eso lo que plantea... Dale, 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 dime. No, 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 pensaba... Me parece interesantísimo esto, pero pensaba que justamente vos sos de un lugar que cuida muchísimo los clubes de barrio, que cuida mucho las asociaciones civiles, que tiene en muchísimos clubes los puntos culturales, por ejemplo, donde no es solo para los clubes que vienen a jurar a la pelota. Está también en Avellaneda, tenés el tipo que tiene cualquier actividad, que nunca soñó con ser cantante, pero le gustaba cantar y quiso ir a aprender, y pude ir gratis al club, por ejemplo, a poder ir a cantar. Me consta que conozco el tema. Es una valoración grande, me parece interesante, y creo que tu proyecto va en un sentido similar, ¿no? Es así, mirá, nosotros, bueno, vos sos de Avellaneda, sabés que tenemos la gestión del compañero Ferraresi desde hace ya 10 años, ha sido un pilar fundamental las instituciones en nuestro barrio, y probablemente, me animo a decir, tenemos los mejores clubes, los clubes más lindos de la provincia de Buenos Aires. Y se ha trabajado en los vestuarios, se ha trabajado en los ciclados, en las canchas, para absolutamente muchísimo lo que hace la infraestructura de cada uno de esas instituciones y de esos clubes. Ahora bien, eso es fundamental, eso es fundamental y estamos de acuerdo, pero no alcanza. También hay que poder trabajar desde el Estado en lo que pasa después adentro todos los días. No alcanza con que estén en condiciones de infraestructura los clubes, digo, que insisto, eso es fundamental para garantizar que las actividades se desarrollen de forma segura y demás. Pero es importante que el Estado también esté y contemple qué pasa con los chicos y las chicas cuando están desarrollando una tarea. Cuáles son las situaciones que los adultos, lo que se llama la comunidad deportiva, muchas veces tenemos en términos de trato y de violencia respecto a los pibes y las pibas. Entonces, sobre todo después de un año y medio de pandemia, donde sabemos que han sido afectados, que muchos en su familia han profundizado situaciones de violencia intrafamiliar, que no han podido socializar, que en el mejor de los casos han podido acceder a la virtualidad. Entonces, también es el momento, nos parece, para trabajar sobre estas cuestiones y ponerlo en agenda. Esto nos parece bueno, Hugo, que el primer éxito del proyecto es que hoy muchísimos clubes nos están llamando para empezar a discutir, a reflexionar sobre esta cuestión. Porque nos dicen que es una barbaridad lo que pasa, estamos de acuerdo, vení a presentar el proyecto, vengan con los compañeros, con las compañeras, queremos charlar, estamos trabajando con Julieta Calmes, que es la titular del área de salud mental de la provincia, estamos trabajando con el organismo de INIES de la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres y Igualdad de Género, para ya trabajar los contenidos, que una vez que esté sancionada la ley, vamos a poder coordinar con los municipios, en la medida que los municipios vayan adhiriendo a la ley cuando esté sancionada, por supuesto. ¿Tienen una vez sancionada la ley? Me imagino que debe tener un buen apoyo, ¿no? No creo que la oposición, digamos, meta palos en la rueda en esto, ¿no? Pero después tiene que ser aprobada en cada municipio, refrendada. Una vez que se sanciona la ley, lo que plantea el proyecto es que necesitamos la adhesión de los municipios. Esto es fundamental porque quien tiene el contacto directo con cada institución en los distritos es el municipio, ¿sí? Entonces, en principio, que el municipio tiene que adhirir, una vez que el municipio adhiere, se trabaja en conjunto con la Comisión Interministerial, que se crea en la ley, pero que ya está trabajando, de hecho, en la provincia de Buenos Aires con los contenidos, y con el IPAP, que es el Instituto Provincial de Administración Pública, que es quien va a tener a cargo las capacitaciones, se trabajan desde el municipio en crear un registro de infancias respetadas para clubes. Los clubes se van a adhirir. Si el club quiere seguir percibiendo subsidios de parte del municipio o del Estado, tiene que inscribirse en este registro de infancias respetadas, ¿sí? Eso también es condición, sin ecuano, que marca el proyecto de ley. Y una vez que tenemos este registro de infancias respetadas, el Estado, la provincia con los municipios, tiene que iniciar el proceso de capacitación y de formación para declarar libre de violencia cada una de las instituciones, y queremos, además, y esto también está en la ley, instaurar protocolos de buen trato en cada uno de los clubes. Porque, ¿qué es lo que pasa? Y vos lo decías al principio. Muchos padres, muchas madres, que ven que se ejerce violencia sobre sus pibes y sus pibas, ¿qué es lo que hacen? Lo sacan del club. Entonces, doblemente victimizamos a los pibes y a las pibas. Por un lado, por la violencia que sufrieron en la institución. Y, por otro lado, porque se quedan sin la posibilidad de hacer lo que les gusta, de ir a hacer un deporte. A mí me han contado, Hugo, en estos días que venimos trabajando, la madre, por ejemplo, que el primer día que llegó con su hijito, de 7 o 8 años, a probarse al club, lo primero que le dijo el técnico fue, vos gordito, así no podés jugar al fútbol. Este pibe, me decía la madre, pasaron muchos años y nunca más piso un club. Nunca más piso un deporte. Entonces, la afectación que tuvo, las palabras de ese entrenador, fueron muy grandes. Yo, te digo sinceramente, recuerdo muchas veces las palabras, mucho más las palabras de un entrenador en el club que de algún docente en la escuela. Me quedaron más grabadas y fueron para mí, porque la referencia de ese adulto que te enseña y que te prepara y que para un deporte, para algo que vos amás, que es una pasión que vos tenés, que vas a jugar, te queda marcado para bien o para mal. Entonces, me parece que esas son las, lo que tenemos que trabajar del Estado para que, para que no pasen. Absolutamente. Emanuel, quedan unos pocos minutos antes del informativo, pero me gustaría consultarte otro tema que se relaciona con la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Acuerdos del Senado de la provincia de Buenos Aires, porque hay algunos pliegos que están por definirse en estos días, ¿no? Pronto. ¿Qué nos podés contar acerca de entre ellos? Bueno, no, en principio, que como saben, hace ya un año y medio desde que asumimos el gobierno que no hemos podido tratar peligros en el Senado, a mí me toca presidir la Comisión, pero que hemos entablado ya desde hace varios meses, junto con la oposición, una instancia de acuerdo y que eso permitió que el día de mañana, miércoles, tengamos la primera Comisión para poder dictaminar sobre 31 pliegos que ha mandado el gobernador Axel Kicillof al Senado hace ya algunas semanas. Así que, nada, en principio, satisfecho y contento porque mañana, después de varios meses, vamos a poder avanzar sobre el nombramiento tan necesario de jueces y de fiscales que hacen al acceso a la justicia y al funcionamiento de la justicia en la provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Bueno, Emanuel, te agradezco muchísimo el contacto, me gustó mucho esta charla, me parece muy interesante, ¿no? Me parece en estos temas que son, es lo cotidiano, ¿no? Está bien, hay otras cosas que también son muy importantes, pero esto pasa por la cotidianeidad, porque cualquier oyente seguramente tiene algún hijo o algún nieto que por ahí atraviesa situaciones análogas con las que, bueno, las que pase yo o las que pasa tanta gente, ¿no? No me quiero poner en el centro de nada, ¿no? Es así, es así, y sería algo que nos enseñó Néstor Kirchner que la política tiene que ver con lo cotidiano, así que, de eso, tratamos humildemente de hacer nuestro aporte. Bueno, te agradezco muchísimo, Emanuel, te mando un abrazo grande y te diré hasta la próxima. Gracias, te mando un abrazo. Era Emanuel González Santalla, y, bueno, interesante, me parece que es un tema interesante elaborar estas cosas, ¿no? A veces uno siente que porque habla de algunas otras cuestiones relacionadas con la política, que esto es la cotidianidad, esto es lo que nos pasa diariamente, que llegamos los estudios al colegio, los estudios con el club, los estudios con el club, se viven, se relacionan, y muchas veces se relacionan con gente que termina siendo hostil a los objetivos que tienen. que se relacionan, Gracias.